Bueno, sí, Caterine, tenemos a Luis Julián Fonseca Acevedo, que es una joven figura de la música colombiana, es charaleño, tiene 20 años de edad y comenzó sus estudios de TIPLE en el año 2009 en la Escuela de los Maestros Rodolfo Martínez y Diego Otero. Ha representado a su municipio en festivales y concursos a nivel nacional, siendo galardonado en varios de ellos. Luis Julián está en el TIPLE 1, acompañado de Carlos Alberto González en el TIPLE 2. Ellos nos traen la obra ¡Ay, qué rico amor! Es un merecumbé del autor Pacho Galán y también nos acompañarán en tarima con la obra Desde Lejos, un pasillo del autor Bonifacio Bautista. Entonces, desde sus casas vamos a recibirlo con un muy fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!